...casuística en todo el planeta. Esto que estamos viendo es un ovni, ¿no? Esto que estamos viendo es un ovni en China, sí. En China. Sí, veremos algunas fotografías de ovnis. Que me ha traído el señor Faber-Kaiser para que las veamos. Hay tantísima casuística en todo el mundo, en todo el planeta, y en todas las épocas, que el hecho para mí está demostrado. Entonces lo que me interesa saber para qué vienen aquí, qué relación tenemos nosotros con esta gente, y bueno, este es el objeto de mi estudio. Yo también me pregunto por qué la gente se interesa tanto por estos temas de futuro, si busca alguna seguridad en el futuro que no tiene en el presente. Sí, supongo que el darse cuenta de que hay más inteligencias poblando el universo, da un poco de seguridad. No estamos solos en este inmenso espacio inaprehensible, hay más gente por ahí viviendo, y pienso que la gente lo que espera es una respuesta a tantas preguntas de cómo empezó todo, quiénes somos, a dónde vamos. Y seguramente piensan, el ciudadano normal, de que un contacto con esta gente nos aclarará muchos conceptos. Yo creo que no, están en un estadio más evolucionado tecnológicamente que nosotros, pero no necesariamente tienen que tener la respuesta a todo. que no son Dios. No son Dios. Sí se les ha confundido con Dios. En épocas antiguas, en que bajaban objetos volantes del cielo, bajaba gente o personas de estos aparatos, y hablaban con los antiguos habitantes del planeta necesariamente, porque no había puntos de comparación con aviones, con tecnologías modernas, todo lo que bajaba del cielo y se movía inteligentemente, tenía que ser divino. Bueno, el sol era Dios. Exacto, sí. Entonces, yo creo que el origen de las religiones puede estar incluso en la visita de estos seres al planeta Tierra. Incluso creo que usted da explicaciones a ciertos hechos bíblicos, como de intervención, por ejemplo, Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra se puede interpretar como una explosión atómica. De hecho, los efectos que describe la Biblia de la explosión son efectos que se han podido comprobar después, después de la bomba de Hiroshima y de Nagasaki, que son los mismos. La transformación en figura de sal, por ejemplo, que describe la Biblia, es un efecto de la radiación atómica. Hay otros casos. No sé, la nube, por ejemplo, que guía a Moisés en el éxodo, inteligentemente, que desciende a baja altura, que marca los lugares donde tiene que permanecer de noche el pueblo de Israel. La forma en que tiene que contactar Moisés con la voz que le habla en esta nube, que nadie se acerque al monte, porque hay peligro para quien se acerque al monte, puede indicar una radiación. Yo digo que Yahvé no es en absoluto identificable con la noción de Dios, según lo que leemos en la Biblia. Yahvé es un señor feudal, cósmico, sanguinario, que le dice a Moisés, si tú me eres fiel, yo enviaré por delante tuyo a mi terror, aniquilaré a morreos, filisteos, jebuseos, todos los pueblos que se te opongan, y te defenderé a ti mientras tu pueblo me haga caso. Bueno, esto no es el concepto que tenemos de una divinidad, que es un señor con una tecnología superior que guía a un pueblo a cambio de un feudalismo. De todas maneras, yo no sé si me resulta más fácil creerme en todo lo que dice la Biblia, que esta interpretación, esto muchas veces lo he pensado, cuando hay gente que me ha explicado cosas de otra manera, de hecho, ¿y tú sabes quién era Jesucristo? Pues Jesucristo era un señor que tal, y que esto y que lo otro, y me resulta más fácil creerme en lo que me dicen los evangelios. Ya, porque te lo dan mascado y preparado. Piensa que la Iglesia tiene unos cuantos textos, que son los que oficialmente se conocen por el nombre genérico de la Biblia, pero que hay otros textos sagrados, antiguos de la misma época, que son los apócrifos, los que la Iglesia rechazó o prohíbe, en donde hay multitud de apariciones de seres que descienden del cielo, en absoluto ángeles, sino seres emisarios celestes, con aparatos volantes que descienden, que conviven con los terrestres. ¿Los milagros serían cosas extraterrestres, me está diciendo usted? Podrían serlo. Algunos podrían serlo, sí. De hecho, los milagros dejan de serlo a medida que nuestra propia tecnología es capaz de reproducirlos. Y pienso que todos los milagros... Bueno, esto siempre yo he pensado que podría ser así, claro. Que fuera un ser más avanzado que nosotros, lógicamente, por eso era superior. Exacto. Y luego, con la evolución y el progreso de la ciencia, llegáramos a explicarnos esos fenómenos, ¿no? Exacto. Que lo cual no necesariamente va en contra con la idea de la religión. No va en contra. No va en contra. Simplemente cambia un poco la perspectiva de la religión. Bueno, pero vayamos a los extraterrestres. Usted ha llegado a la conclusión, después de todo ese estudio que existe, y además ha llegado a la conclusión de que nos visitan, y además ha llegado usted a la conclusión de que entran en contacto y han entrado y siguen entrando en contacto con determinadas personas. Sí, sí, evidentemente. La hipótesis última sería que somos un producto de ellos, que hubo en un pasado remoto una civilización desconocida por nosotros, que se decidió a crear un ser inteligente por ingeniería genética, seguramente, y este ser seríamos nosotros. Por esto siguen viniendo, por esto siguen visitándonos, por esto no intervienen, más que en alguna ocasión, y dejan que nosotros nos desarrollemos y nos siguen vigilando el curso de nuestra evolución. Lo mismo que haremos nosotros. Siempre hemos pensado, bueno, y si vienen y quieren algo, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no entran en contacto con nosotros? Ya entran al modo que ellos quieren. Lo que no podemos pretender es que, o sea, siempre queremos nosotros que todo sea de acuerdo con nuestra lógica, y no es así. ¿Eso nos estamos viendo qué es? Esto es de un cuadro del siglo XV, se llama La Madonna de San Giovannino, está en el Palacio Vecchio, en el Palacio Viejo, en Firenze, en Florencia, y es de la escuela de Filippo Lippi, y ahí se ve a la Madonna la Virgen, y a su lado, en el cielo, un objeto volante, abajo un pastor, que está mirándolo extrañado, y un perro que le está ladrando a este objeto. En el siglo XV no había aviación, no había aparatos volantes. Es curioso que siempre que se han descrito estos fenómenos, se han descrito de igual manera, ¿no? Los objetos. Los objetos de igual manera, más o menos, ¿no? Más o menos, sí. Y en eso se basó, y los personajes, los posibles extraterrestres, en esto se basó Spielberg para hacer su ET. Exacto, el ET está muy bien, y también El Encuentro de la Tercera Fase es una película muy real en cuanto a lo que los testimonios dicen. Verá usted, Andreas, hace unas cuantas semanas nos visitó un representante de una organización, una asociación que hay, que trata... Bueno, ellos se unen y se han unido para echar por tierra todas estas cosas que dicen algunas personas, referente a visiones, a extraterrestres, a ONIS, etc. Y hay una cosa que ellos dijeron que a mí me gustó, y yo se la voy a trasladar a usted. Supuesto que ninguna de estas cosas es demostrable, porque no es demostrable, naturalmente... Perdón, perdón, este cuadro es demostrable. Textos antiguos... Bueno, es demostrable que alguien pintó ese cuadro y tuvo esa imaginación, y que después determinadas personas pueden seguir diciendo que ven esas cosas basándose justo en aquellos que... en aquellas formas que tienen esos objetos que los antiguos les han descrito, ¿no? Bueno, entonces, él me decía que siempre que algo no se puede demostrar es mejor darle la explicación más sencilla. Bueno, pues, ¿cuál es la explicación más sencilla de que alguien que dice que ve... pues no sé, que ve a un muerto que se le aparece, por ejemplo? Es más sencillo pensar que esta persona ha tenido una alucinación, que ha tenido una mala digestión, que ha tenido un sueño, yo qué sé. Cuando Bernal Díaz del Castillo, en la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, texto histórico español, dice que en la provincia de Pánuco, en México, él y toda la hueste española pudieron contemplar durante 20 días una espada luminosa pendida encima del campamento español en el cielo, no es una alucinación. Pero no sabemos qué era. No sabemos qué era. O sea, que lo correcto es decir que vieron una cosa que no sabemos qué era. De acuerdo, por esto decimos objetos volantes no identificados, no decimos extraterrestres. Cuando los Dogones, una tribu de Mali, en África, nos explican que desde el siglo XII conocen el sistema de Sirio, doble de Sirio, en el Can Mayor. Y que conocen, bueno, hay que explicar, Sirio es un sistema doble, una estrella grande, es Sirio A, y Sirio B, que es una pequeña estrella enana, que no se ve porque juntas forman para el ojo humano un solo foco luminoso en el cielo. Hasta final del siglo pasado, la astronomía humana nuestra no descubrió este sistema doble. Bien, pues ellos desde el siglo XII conocen este sistema. Conocen además la órbita de 50 años de Sirio B alrededor de Sirio A, porque cada 50 años celebran sus fiestas tradicionales en honor a Sir, que es el dios descendido de ahí. Saben que es el elemento más pesado en el universo, Sirio B, y realmente nuestra astronomía lo ha confirmado, es una enana blanca, por lo tanto, una estrella súper densa, muy pesada. Si les preguntas de dónde ellos tienen este conocimiento desde tan antiguo, dicen, desde que bajó un arca del cielo incandescente de color rojo, que al descender levantó polvo del lugar donde se veía. ¿Por la nave? Sí, sí, sí. Se quedó en blanco y de ahí salieron unos seres que les dieron este conocimiento. Dígame, por favor, descríbame a un extraterrestre. Describe a un extraterrestre. Sí. Hay algunos tipos diferentes, hay tres tipos clásicos, según los... Yo no he visto ninguno. Según los testigos que dicen haber estado en contacto con ellos, hay tres tipos. Uno pequeño, con cabeza grande, serían los que aparecieron en la película, por ejemplo, Encontros en la tercera fase, que estuvo asesorada por Alan Hynek, que fue el mejor especialista mundial del tema de extraterrestres y ovnis. Un segundo tipo normal, como nosotros, que se puede confundir con cualquier humano sobre el planeta Tierra. Y un tercer tipo de seres etéreos casi, son casi apariciones luminosas, muy altas, de dos y tres metros, a los cuales, por ejemplo, recordarán soldados españoles que se han disparado en bases españolas contra estos seres que han aparecido de repente y las balas se las han tragado, literalmente. No aparecen. No ha muerto nadie, estos seres han desaparecido, no hay en los objetos que hay detrás de ellos ningún impacto de bala y los rafas que se han disparado se las han energetizado o disuelto en ellos mismos. A mí me gustaría tener mucho tiempo para hablar con Andrés Paiber, espero que podamos tener una conversación continuación de este otro día. Pero finalmente, me gustaría... Es cierto que telepáticamente se comunican con nosotros, pero ¿qué pretenden? ¿Qué pretenden? De vez en cuando infundir nociones nuevas de avance. Por ejemplo, Mendeleev, el famoso creador de la tabla de los elementos químicos, reconoce en escrito, existe el escrito, que la tabla la descubrió en un sueño que le fue infundida telepáticamente. Yo conocí a John Lilly, el mayor especialista de comunicación con delfines en Estados Unidos y él abiertamente declara que él toma una vitamina, vitamina K, la ketamina, con la cual entra en contacto con un grupo determinado de extraterrestres en el planeta que le dicen lo que él tiene que hacer para contactar con los delfines. ¿Son buenos? No. ¿Son malos? No se puede afirmar, pero yo les tengo mucho respeto. Creo que somos como producto de ellos un... ¿Por qué podrían enfadarse? Enfadarse no, yo no digo así. Igual su actuación es buena para ellos en su lógica, pero los efectos no son necesariamente buenos para nosotros. Muy interesante hablar con Andreas Feiberkaiser. Usted dice que somos una fabricación de ellos, un ensayo genético y que por eso nos visitan para controlarnos y estudiar nuestra evolución. No sé yo si prefiero yo la de los americanos. ¿El qué? Depender de los americanos que ahora se critica tanto. No, pero por ejemplo, si nos queda un momento, si nos queda un minuto, te voy a decir una cosa con respecto a la guerra del Golfo, por ejemplo, cuando hablas de influencias. En el siglo pasado, en la bioteca del Museo Británico en Londres, se conserva una correspondencia entre dos máximos representantes de los Illuminati, que es la cúpula de la masonería esotérica, satánica. Además, y aquí Saddam Hussein sabe lo que dice cuando habla de Satán que lo tiene enfrente. En esta correspondencia de 1871 se diseñan las tres guerras mundiales, la primera, segunda y tercera. La primera y segunda se ha realizado tal como ha estado diseñada, muy en síntesis porque no hay más tiempo. La primera para debilitar a Europa, la segunda para crear al Estado de Israel y la tercera que está por venir y a lo mejor está intentando hacerse ahora es para usar el Estado de Israel enfrentarlo al islamismo y crear una guerra total en la cual se van a involucrar muchísimas naciones planetarias, se va a desgastar económicamente el planeta y se quiere lograr un caos final. Creo que esta guerra es un intento de esto, al menos así está escrito en esta correspondencia que digo de más de hace un siglo. Pues no se me ocurre, Andrea, es otra cosa que decir que los extraterrestres nos salven. Buenas tardes. Sí, quiero. Gracias.